Hola chicas, chicas, buenos días, bienvenido, bienvenida a Sosoro del Papel Bueno pues de hoy, mira, acabo de venir de correo Que me habían mandado un paquete ordinario y claro, por las dimensiones, por el cartero no te lo trae a casa Tienes tú que ir a recogerlo, me lo ha mandado una amiga, ha sido sorpresa total Os voy a dejar su Instagram por si queréis pues seguirla Ella se llama Marta y bueno me dijo, cuando yo no encontraba la botellita Me dijo, yo te voy a mandar una botellita, pero bueno, y yo pues se me olvidó Porque ya hacía muchísimo tiempo y ya se me olvidó Y el otro día me mandó un mensaje por Instagram y me dijo que me lo mandaba Pero esta chica pues, pues mira, se acordó y dice que lo llevaba sobre su conciencia Y me ha mandado un paquetito, se llama Marta, Marta Martín Y os dejaré linkado pues su Instagram, es que ahora mismo aquí en Instagram no lo veo Pero, a ver, que voy a pincharlo, a ver, aquí, a ver, es que yo como, me parece que se pone Martucci Martucci, Martucci, Martucci-Trims, os lo voy a dejar grabado porque Martucci la I es Y-Trims Os lo voy a dejar linkado y para que os paséis y veáis su Instagram Porque tiene canal de YouTube pero no hace vídeo de YouTube Entonces, pero sí que sé que ve los canales porque ella me conoce a mí porque ve mis vídeos O sea que sí que tiene, sí que tiene YouTube Bueno, pues dejo de enrollarme, aquí es que vienen las direcciones, es muy grande Yo ya he despegado el celo pero no he abierto nada Y así viene este paquetón de Martucci Voy a ponerlo a un lado y vamos sacando y vamos viendo lo que Martucci me ha mandado Lo voy a poner aquí en un ladito Chicas, es que tengo dos intercambios, ¿no? De, bueno, de primavera y de pascua Y había hecho dos pocketletes de pascua Pero uno la he guardado también porque dije, bueno, está pendiente de terminarla Terminarla quiere decir ponerle los lazos y tal Pero como no me acuerdo dónde la he guardado, estoy desmontando la habitación Palabra, ¿eh? Todavía no ha aparecido Estoy desesperadita Bueno, vamos a pasar a ver lo que Martucci ha mandado Y a ver, ¿por dónde empiezo? Porque la caja no tiene desperdicio Mirad, qué guay Me ha mandado estas servilletas de corazón Mirad, la trezo de corazones Muchas gracias De este no tenía nada y además son los corazones que a mí me gustan A mí me gustan estos corazones Me gustan un montón Así que no sean perfectos Me gustan así Así, de formadillo Muchas gracias, me encanta Mirad, le ha puesto aquí su... para cerrarlo con su papel de scrap Muy, muy bonito Muchas gracias Bueno, vamos a sacar más cositas A ver, voy a empezar Por aquí ¿Cómo viene de pompones? Madre, ahora lo enseño, ¿eh? Mirad Voy a poner esto aquí Porque Viene Mirad todos los pompones que me trae corazones Vamos, vamos Y me dice Yo es que soy primeriza Me cago, la madre Uy, las primerizas de ahora no veas Qué bien trabajan Feliz primavera Mirad, qué bonito Con el conejito La zanahoria Me encanta Qué bonito Muchísimas gracias Y yo me creí que era una tarjeta Pero no Viene atado con un lacito ¿Veis? Y mirad Es un alohades Mirad qué de pompones Madre mía Mirad Qué de pompones Voy a ponerlos por aquí Y mirad Me ha mandado una alohades Y esto supongo que será Sí Su cartita Bueno, luego me la leo Porque no me gusta leerla aquí en público Porque las cartas si se leen en público Hay que hacerlo en voz alta Para todas Y entonces luego la leo Porque no sé bien si se puede o no Bueno Y es que estoy súper nerviosa De verdad Porque esto Es sorpresa total Bueno, la pongo aquí Y luego la leo No puedo meterla Y mirad Es que no me falta un detalle Dice que está empezando ¿Vosotras creéis? Y esto está perfecto Mirad con sus bolsillos Y en los bolsillos mirad Me ha metido esta florecita Voy a poner esto aquí De tela En muchos colores En rojo En rosa En verde En amarillo Mira qué chulo Y el packaging Chulísimo Qué chulo Aquí Mira Sale otro pompón En el segundo Ay, ay A ver A ver Ahora Mirad Me han dado este conejito Qué chulo Que yo creo que es igual Ah, no Se parece a este Me encantan estos conejitos ¿De dónde lo habéis sacado? Yo tenía uno Que es con el que he hecho El corazón shaker Y os dejo linkado el canal Por si queréis verlo Y me lo mandó Y me lo mandó Belén En paz Descanse Me mandó Pero ya No lo he visto nunca Mirad Me ha mandado estas bolitas Qué bonitas Son de estas No tengo yo nada Mirad Qué chula Llevan como Vigitita emplateada Qué bonito Martucci Qué bonito Qué bonito Me encanta Qué bonito Muchas gracias Bueno Le dije Te has vuelto loca Mirad Aquí salen más pompones Mirad Ay, qué chula esta Mirad Qué bonita Son preciosas No sé si se da la vida Ahí Qué bonita Me hacen de cristal Con metal dentro Qué bonita Y este Mirad Que son estrellitas Mirad Qué clip le ha hecho Qué chulo Me encanta Qué bonito Pues preciosa Qué mona La estrella Y el último paquete Que me manda Un montón De bolitas Verde Entre verde Muy bonita Entre verde Y azul Verde agua Muy bonito Qué chula Muchas gracias Y yo creo que no me dejo nada ¿No? No A ver No Está bien Mirad Qué chulo Está ideal Mira Para lo que ya me ha mandado Y se tierra así con un lazo Ay, qué bonito Ay, qué bonito De verdad Marta Que está precioso Y además Estoy flipando en colores Qué bonito Estas yo no Tengo en azul Pero yo no sé si estas las tengo Ahora las voy a mirar Qué chulas son Tengo en azul En rosa En rojo En blanca Vamos blanca En transparente Me encanta Qué bonito Pues muchas gracias Marta Me gusta un montón Bueno pues Vamos a seguir sacando Porque la caja no tiene desperdicio Mira Aquí vienen más pompones Qué gracioso Y vamos a sacar Mirad Este paquetito Que viene así En rosa ¿Esto será goma? Creo que no Que es un cordoncito A ver Bueno, me tiembla Que no me lo esperaba para nada Ay Mirad Madre mía Mirad cómo viene Creo que me ha metido de todo Esta niña Ah Es confeti Mirad Ay, qué bonito Yo esto no los tengo De corazoncitos blancos Estrellitas doradas Mirad esto Este no lo había visto nunca Qué bonito Estrellitas Uy, mira Qué bonita esta estrellita Son azules y holográficas Qué chula Me encantan Mirad Lentejuelas en verde En azul Qué guay Mira qué bonito Qué bonito Qué verde más bonito Son corazones Guau Mirad Lentejuelas En dorada Ay, qué bonito esto Tampoco lo había visto Mirad Perdón Que es la cartera Bueno, no, no era la cartera Bueno, mirad que me queda por aquí Me ha mandado también estrellitas Más grandes y más chicas Qué guay Me ha mandado estos corazones Que son más grandes y más chicos Y esto es lilas Y esto es lilas Qué guay Esto no los tengo yo No tengo nada de esto Pues muchas gracias Marta Por cierto Que ya de paso me he leído tu carta Qué felicidades Que me alegro un montón Y que no Ni te preocupes Que me alegro mucho Que tu primer night mail Sea para mí De verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Tengo la ventana abierta De par en par Porque aquí hace mucho calor Y no quiero chillar Porque me van a escuchar los vecinos Mirad Vamos a abrir otra Mirad Me ha mandado este tarrito Mirad Como me lo ha decorado Y está lleno de todo Bolitas Cacabele Un montón de cosas Que os vamos Mirad Que tengo aquí Este platito Y lo voy a poner aquí Mirad Madre mía Mirad Cacabele Mirad Cacabele De todos los tamaños Y colores Bueno, bueno Bolitas más grandes Mirad Que monas Que chulas De las que se ven En la oscuridad Que guay Corazones Mirad Que chulas Un montón Anillas Bueno Ya lo estáis viendo Que Fuf Un montón Pero un mogollón Mirad Que chula Piñita Bueno, bueno Que chulada Esta la voy a clasificar ahora La voy a poner aquí Y la clasifico ahora Para guardarla Muchas gracias Marta Que chula Yo de estas De la oscuridad Tan grande No tengo Tengo chiquitita Pero tan grande No Que chula Que guay Muchas gracias Vamos a seguir viendo Mirad Por esto Que son los tarritos Ella me vio Y me dice Ay Pues yo te voy a mandar Tarritos Que lo he encontrado Y mirad Que me lo ha mandado Los tarritos Con Punta de De metal Aquí no lo encuentro Y en la península Tampoco lo he encontrado Los que tengo Los compré En Aliexpress Pero el boquete Pero el boquete Es tan fino Que el block No me sale por ahí ¿Ves? Me gusta Muchas gracias Marta Oye este es muy chulo Este también ¿Sabes lo que voy a mirar? A ver si tuvieran Diferente Boca De De las que De los que yo compré Sobre todo el gordo A ver si por ahí Mira Sale y es el block Pero yo creo que no Que igual El mío Lo tengo Pues lo puse boca abajo Aquí ¿Veis? Este Y por aquí No, no Es más o menos igual Para otro pegamento Sí Es el mismo Para otro pegamento Sí vale Pero yo creo que para el Para el block No No vale Este que lo tengo boca abajo Para que se pegue el pegamento Ahí Si quiere bajar Y limpiarlo Porque si no Lo voy a tirar Porque ¿Qué hago con esto? A ver si me podéis decir algo No tengo así boca abajo aquí A ver si Pues Pues Me ha mandado este Esto es Muchas gracias De verdad Que me encanta Mira De tres tamaños Es chulo Pues Aquí Echaré El La cola blanca Muy chulo Muy chulo Me gusta Un mogollón Muchas Muchas gracias Y voy a seguir sacando Porque aquí hay Paquetes Para un tren Mira Esto Va de perlas Esto Va de perlas Punto suspensivo Madre mía Esta mujer Mira Mira En rosita Salmón En verde En rojo En rosa En rosa Rosa Este es salmón Ah En vino Mira Que bonita Otro azul En transparente Y otro tono de rojo Que no es Ni este Ni este Mira Que bonito Grosella Es como grosella Que chulo Pues muchas gracias Marta Hay algunos Que si Que tengo Pero otros no Este si Lo tengo Y el transparente También Y este No lo se El verde También Y este Hay uno Que tengo Y otro Que creo Que no Que chulo Muchas gracias Muchas gracias Muy guay A ver A ver Que pone aquí Dice Esto Te gustó De mi instagram A ver Vamos a ver Que me gustó De tu instagram Me gustaron muchas cosas Que guay Ay que bonitas Las cintas Mirad Que bonitas Oh que bonitas son Me encantan Mirad Esta Oh que bonitas Y estas blancas Mirad Que bonitas Wow Son preciosas Me encantan Que bonitas son Muchas gracias Madre mía Me encantan Que bonitas Son espectaculares Que bonitas Esto lo voy a poner aquí Que bonita Bueno Voy a enseñaros más Mirad Que me ha hecho Que gracioso Mirad Que gracioso Que forma más guay De mandar los sellos Mirad Para colorear Me encantan Oh y pues esta idea Te la cojo Madre mía Ay que guay Me gusta montón Oye Que guay Y son tag Mirad Que guay Oye pues esta genial Esta idea Que chula Mirad Mi pequeño guerrero Que bonita Pues esta genial Esta manera Mirad los cactus Que mono Ay que chulo Ay que chulo Los cactus Mirad Ay que monos son Oh Que bonito Ellos Ay que bonito Me encantan Mirad los Osito Que mono Las cometas Ay el conejito Mirad que mono El paraguas Estos me encantan Que bonito Que gracioso Ay pues mucha gracia Oye que manera Más chula Me gusta Para mandar Los sellos Estampados Que guay Me gusta la idea Un montón Esta te la copio Que bonito Marta Me gustó Un montón Bueno Bueno esta niña Se ha Liado aquí A mandarle pompones Más pompones Más pompones Madre mía Lo que me ha mandado Esta mujer Madre mía Bueno Esto es que Tengo que verlo Porque es que Voy a ponerlo aquí Porque es que Vamos Por favor Mirad lo que me ha hecho Mira Por cierto Que aquí Salen pompones Mirad que me ha hecho Madre mía Mirad Mirad que maleta Que bonito Mucha mucha gracia Vamos Mirad Con su tassel Mirad que bonito Pues está genial Que bonita la maleta Mirad Aquí viene un clip Que se le ha debido despegar Algo del medio Porque Ahí A lo mejor El pompón Porque O un corazón Que viene aquí también No sé Algo se le ha tenido Que cae del clip Porque Está ahí cogido ¿Ves? Que tiene ahí el pegamentillo Bueno Pues ya le pegaremos algo Que chulo Y me lo ha llenado Y me lo ha llenado de cosas Porque esto tiene bolsillos Por todas partes Madre mía Mirad lleva aquí un bolsillo Mirad Me ha metido maderitas De bocadillo De No son bocadillos Son etiquetas Que gracioso Esto no tengo nada Yo Tengo bocadillo Pero de estos no Que chulo Mira Aquí hay más A ver Inspiración para scrapear Mira que gracioso Dice Hola Mercedes Esta herramienta de costura Esta herramienta de costura En el canal De Luna Nova Scratch Enseña como hacer Efecto punteado En los bordes De las tarjetas Pues será Esto Que viene aquí Cerrado A ver Uy 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 Vamos a romper el papel Hola Mira que chulo Ay que mono Ruleta de marcar Uy pues yo esto No lo tengo Que va Para nada Muchas gracias Si yo sigo a Luna Nova Scratch Que me creí que eran De allí De De Valencia Y me han dicho que no Que son catalanas Que guay Me encanta Muchas gracias Pues lo voy a probar Que chulo Y después La maletita Mira Se abre con un Con un Dexto metálico Bueno Y aquí en el bolsillo También le ha metido Cosas Porque aquí lleva Otro bolsillo Mira Que me ha metido Rosas de Fuamirán Que bonita Que llevan como Un tul Y me ha metido Esto Que no se lo que es Vamos a abrirlo Ay que bonito Ay mira Son guasis De los finitos Y tan finitos Mira Mira Que chulo Pero que finito Que finito Que finito Son mira Son chulisimos Muchas gracias Marta Me gusta mucho Mira este que bonito Y este de corazones Ah que guay Que bonito Yo de estos Tengo Los metálicos ¿Veis? Que bonito Y los tengo ahí a mano Porque la verdad Que lo utilizo mucho Ah pues muchas gracias Esto Bueno Lo voy a poner aquí Y mira Como viene la maleta Madre mía Anda Mira Ay que chulo Mirad Esto Es de Zinam Yo le cogí uno A Creo que le cogí este Que le dije a A María Y a Raquel De Hermanas Scraperas Que me Que me lo cogieran Que se los compré yo Vamos Les di el dinero Para que ya me lo compraran Y simplemente cogí este Pero mira Me han mandado estos dos Porque este fue el que más me gustó Pero mira Ya tengo azul también Que guay Muchas gracias Muchas muchas gracias De verdad Que chica Tía Muchas muchas gracias La maleta espectacular Esta es super chula A ver te la pongo Margarita tenía un cordero Blanco como la nieve de enero Mira que bonita Y los colores Y flores Que yo soy Me encantan las flores Que pasada Marta Muy muy bonita Me encanta Muchas muchas gracias Preciosa Me ha gustado un montón Y ahora Tengo aquí más cosas Pues esta niña se ha vuelto loca Pues si Tengo un montón más de pompones Porque la caja Viene llena de pompones Y de corazones Y mira Tiene toda la pinta de ser Un extract de papeles De 12 por 12 Madre mía Esta chiquilla Marta de verdad Hija Muchas gracias Muchas muchas gracias Que bonito Que pasada Me encanta Madre mía 24 papeles De 12 por 12 Que bonitos son Madre mía De verdad Que te has pasado Pero amo A que más bonito Os lo voy a enseñar Porque es que esto Vamos A verlo Esto que lo voy a quitar Los pompones Pero es que no lo quiero quitar todo Porque quiero grabar un vídeo Para Instagram Porque yo sé que ella se mueve En Allí en Instagram No en Youtube Aunque yo este vídeo Lo subo a Youtube Se llama Flora O por lo menos Se pone aquí Mira que bonito Es que son preciosos Mira Son así vintage Que bonitos Con flores Que bonitos Son trajetos de cada A una sola cara Que bonitos Mira este con los sellos postales Que chulo Me encanta Mira que flore La rosa de piquinini Que bonito Esta rosa me encanta Que bonito este Que bonito es Me gusta un montón Que casada Mira Este de hojita Esta rosita Es un básico Trae dos Este otro básico Que trae dos Y lleva por aquí Como flores Pues es muy bonito Mira este que bonito Es precioso Que bonito el reloj De péndulo La rosa El molinillo de café Las cartas Es precioso Trae dos Este de la hoja Igual Se parece a este ¿No? Ha que enseñado antes Ah pero este Este verde entero Y este lleva ¿Ves? Lleva rojito Mira que mono Mira este que bonito Súper bonito Que bonito es Uy nos encanta Estas hojas también Que chulo Así que entira Que bonito Y este que es Y este que es con una carta ¿Ves? Con manchurrones Y la rosa Y aquí Lo lleva Hojas Es muy bonito Es muy bonito Pues Marta Que decirte Que muchísimas gracias De verdad Que me ha encantado todo Que muchísimas gracias Por haberme elegido Pasé tu primera Pempal Y para mandarme este correo tan chulo Que me ha encantado Que me guardo tu dirección Y yo creo que más pronto que tarde Aunque tardará Pues recibirá noticias mías Que es todo súper bonito Este irá para mi cortina Este no sé lo que se le habrá despegado Ahora miraré Que me ha gustado Oye los lazos son una pasada Es que son preciosos Mira que bonito Precioso No lo sé Y este Que fino Que bonito son Me ha gustado muchísimo De verdad Son preciosos Todo Esto Que todavía no lo he probado Lo quiero probar Que bonito Este lo voy a probar De cero coma En realidad yo este Que yo cuando lo compré Este el rosa Yo lo quiero para Que ya que la tengo A la máquina Que aplica foil Y no sé si valdrá Porque no todos los foil Valen Pero vamos Que teniendo Lo quiero probar Ya que lo tengo también Con el pegamento este De De poner foil A ver si se puede escribir Y se puede hacer Palabrita Con Con el foil Y después se recortan Me encantan Muchísimas gracias Y esto Me ha Me encanta Es que me ha gustado todo Si es que me ha gustado todo Porque oye Esto tiene un trabajo Que no es Y está espectacular Me gusta un montón El táser Mira Lo ha hecho ya de lanita Bueno Pues es que está todo genial Bueno Y que me decís De la forma en Mandar los sellos Bueno Es que Esto te lo copio Y esto Que bueno Aquí hay Que lo voy a clasificar Ahora Por eso lo he puesto Así Mira Es que Vamos No le falta un detalle Los washi Y la Los cascabeles La botella Genial Preciosa Muy bien Muy bien decorada Me ha encantado De verdad Te lo digo De verdad Que me ha encantado Todo un montón Que muchísimas gracias Y a vosotros Que todo esto Es trabajo De Marta Os dejo linkado Su Instagram Para que paséis Por allí Y le echéis un vistazo A todo lo que publica ¿Vale? A todo el trabajo De ella Y todo es Una inversión De tiempo De trabajo Para mí Y muchísimas gracias De verdad Gracias por verme Gracias por comentarme Y gracias por vuestro Like Y si no os gusta Pues Yo en esta vez No puedo pedir un dislike Porque no es mío Esto Todo es trabajo De ella Así que Gracias Cuidaros Y hasta la próxima Chao Cuando estoy Con susurros Todo es diferente Pegatinas y flores Que no has visto jamás Cuando pongo sus compras O quizás tutoriales O quizás tutoriales Nos sentimos especiales Por su exclusividad Cuando veo Cuando veo a susurros Yo me siento distinto Sus vídeos divertidos Que me hacen disfrutar Cuando estoy con susurros Yo me he dado del tiempo Y me siento distinto Porque puedo crear Con susurros Y me siento distinto Y me siento distinto Eso es bueno Eso es bueno Yo me siento distinto